¿Quién puede decir que al pensar en ella no siente un temor primitivo? Profundo. Sin embargo, su mera mención también es sinónimo de curiosidad y miseria, ya que nadie sabe con certeza que hay más allá del mundo de los vivos. Pero hay algo que sí sabemos, y es el hecho de que, tarde o temprano, la muerte vendrá a buscarnos y no tendremos más remedio que acompañarla. ¿Pero cuándo y cómo nos llevará? Esas dudas nos intrigan y nos angustian desde que somos conscientes de nuestro propio fin, y ya nunca nos abandonan. Curiosamente, esa historia nos presenta un caso que va en contra de las reglas de la vida. Se trata de la experiencia de Juan, un hombre uruguayo del departamento de Paisandú, que recibió un mensaje que nadie esperaría recibir. Un mensaje, muy preciso, que contenía el día y la hora exacta en que la muerte vendrá a buscarlo. El humano siempre se sentió atraído por el futuro, por tener algún dato acerca de lo que le pasará en el amor, los negocios, la fortuna. De ahí que la figura del vidente sea tan venerada por muchas personas, y, en ocasiones, estos visionarios sean considerados prácticamente seres divinos. Tal es el caso del famoso Nostradamus. ¿Pero qué ocurre sin la información que obtenemos de nuestro futuro? ¿Es la que por nada del mundo querríamos saber? Eso le sucedió a mediados de la década del 70 a Juan, un hombre que trabajaba en la fábrica de cerveza norteña, una empresa sanducera que hace algunos años dejó de funcionar. Juan cumplía turnos rotativos, por lo que realizaba su jornada laboral de mañana, de tarde o de noche. Cuando aquello terrible ocurrió, aquel día, le tocaba entrar en el horario nocturno, más precisamente a las tres de la madrugada. Esa noche, Juan salió de su casa hacia la fábrica cervecera, como tantas veces lo había hecho, y comenzó a caminar las seis cuadras que lo separaban de la empresa. Él sabía que el último tramo del camino era el más sombrío, dado que los árboles que custodiaban los costados del sendero, casi no dejaban pasar la luz de la luna a esa hora de la madrugada. Pero por alguna razón, aquella penumbra se había tornado más inquietante que nunca. Alguien estaba con él. Juan tenía la seguridad de que alguien lo acompañaba, y esa extraña sensación fue aumentada hasta que no soportó más, y decidió darse vuelta. Se tranquilizó cuando descubrió que el camino por el que venía estaba vacío, que no había nadie a sus espaldas. Sin embargo, cuando se giró la cabeza para retomar su andar hacia la planta laboral, lo vio. Había un monje, o al menos eso parecía. Era una figura vestida con una larga túnica negra y una capucha que impedía que se viera el rostro. Juan quedó aterrado por el aura siniestra de aquella silueta. Sin embargo, más miedo sintió cuando escuchó el anuncio que le hizo. Desde el hueco negro que era su cara bajo la capucha, surgieron las palabras que lo condenaban. Juan, aquel monje, o lo que fuera, le aseguró que moriría en el día de su próximo cumpleaños. Más precisamente, le dijo que dejaría de existir el 20 de mayo de 1976, a las 19 horas exactas. Fue tal el suso que experimentó Juan que ya no se dirigió a su trabajo, sino que regresó a su hogar. Pálido, temblando de pies a cabeza, el hombre logró contarle a su mujer lo que había pasado. Para Juan, aquel monje era la mismísima muerte, la parca en persona, anunciándole el día en que lo vendría a llevar. Tanto su esposa como todos aquellos que oyeron de boca dejó un relato de su miserioso encuentro. Trataron de tranquilizarlo, de decirle que había sido víctima de un producto de su imaginación. A esas horas de la noche y en un camino tan sombrío, la mente podría haberle jugado una mala pasada. Juan estaba seguro de lo que había visto y escuchado, pero aún así trató de convencerse de que los comentarios de sus amistades eran acertados. Intentó olvidarse de aquel anuncio funesto, de aquel monje oscuro. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que llegó el día de su cumpleaños. Aquel 20 de mayo, Juan almorzó con su familia y compartió un café con algunos amigos que llegaron para saludarlo en su día. Eso lo mantuvo distraído por un rato. Hasta que, a eso de las 4 de la tarde, se fueron. En ese momento comenzó a recordar la sentencia de muerte vaticinada por aquel extraño monje. Fue allí cuando sacó cuentas y se percató de que faltaban solo 3 horas para las 7 de la noche. Hora marcada como la hora de su muerte. Juan sentía como su corazón se aceleraba y los pensamientos se remolinaban en su cabeza, imaginando las diferentes formas en las que la muerte podría presentarse. Todo esto era demasiado para él. Una locura. Pero no podía dejar de pensar en ello. Así que de una manera de engañar. Por unas horas. A su mente y olvidarse de sus peores miedos. Se le ocurrió ir al cine con su esposa. De esa manera, entraría en la primera función. La de las 18 horas. Y para las 19 estaría pensando en otra cosa. Seguramente nada acontecería y todo volvería a la normalidad. Al llegar al cine, Juan y su esposa se sentaron en las butacas y comenzaron a disfrutar de la película. Pero, gradualmente, Juan empezó a sentirse mal. Primero percibió que algo no estaba bien a su alrededor. Había algo que lo incomodaba. Después, directamente, empezó a descomponerse. Percibió un dolor punzante en la nuca que se fue haciendo más y más intenso. Como si una mano lo presionara cada vez con mayor intensidad. Además, de pronto, tenía calor. Mucho calor. Juan decidió, entonces, levantarse e ir al baño. Tal vez, si se refrescaba, se sentiría mejor. Ante la mirada preocupada de su esposa, Juan se puso de pie y dejó su butaca. Encontró el pasillo que conducía al baño y, bastante mareado, tanteando las paredes, consiguió abrir la puerta del sanitario de hombres. Por suerte, no había nadie. Comenzó a mojarse la cara, pero contrariamente la frescura del agua. Él sentía más y más calor. La esposa de Juan decidió que su marido estaba tardando demasiado y fue a buscarlo. Acompañada por uno de los trabajadores del cine, llegó hacia el baño de caballeros y, al no verlo, pensó que se habían desencontrado. De todas maneras, quiso asegurarse y empezó a abrir todas las puertas del sanitario. Detrás de una de ellas encontró su marido sentado sobre un inodoro, con la mirada perdida. Juan estaba muerto. Los médicos que examinaron el cadáver concluyeron que aquel 20 de mayo de 1976, Juan había muerto por un paro cardíaco y, en el acta de defunción, consó la hora de su fallecimiento, las 19 horas en punto, tal como la muerte vestida de monjes se le anunció. La familia de Juan piensa que la muerte cumplió con su palabra, que ella misma se presentó el día de su cumpleaños, a la hora indicada, para llevárselo, tal como aquel siniestro personaje había manifestado. Lástima que no le creyeron en su momento, tal vez, de haberlo hecho, de haberse tomado más en serio el relato de Juan. Sus familiares podrían haber evitado tan terrible desenlace. ¿Casualidad o causalidad? Un eterno debate, así como aquel que mantiene en la vida y la muerte, mientras dura nuestra asistencia. Debemos prestar atención, porque cualquiera de nosotros puede ser el próximo que reciba un aviso como el de Cisoria. Un anuncio que conoce muy bien las voces anónimas. Hola, ¿cómo estás? Espero que hayas sido alguien bueno durante tu vida, porque soy yo quien juzga a las personas. Seguro te preguntarás quién soy. Pues, nombre es Maddy, y me encargo de eliminar a las personas que merecen ser juzgadas por sus actos. Y no, no soy una especie de ángel. Soy un demonio al que le ordenaron ir al mundo mortal para castigar a los criminales y otras personas malvadas. Fue el demonio Andromalius quien me lo ordenó. Digamos que soy su mano derecha, y tengo libertad total de hacer lo que quiera con mis víctimas, aunque no todo en la vida es perfecto. Déjame contarte una de las experiencias que tuve con una mala persona. Primero que nada, he de decir que empecé a matar en 1985, en donde cada día 13 de cada mes mataba a un criminal, y lo dejaba con un pequeño mensaje. Usaba la sangre de esa persona para escribir en una pared el número 13, y dejaba su cadáver cerca de dicha pared. Claro, después de comer alguna que otra parte de su cuerpo. Sé que suena asqueroso, pero aprovecho el no tener nada ni nadie que me detenga. Me encontraba en la ciudad de Detroit, en el año 2015, 30 años después de empezar a matar. Detectives y policías se encontraban investigando la escena de un crimen. Ja, ya te imaginarás quién fue el culpable. Continuó. La policía de Detroit empezó a buscar voluntarios para que ayudaran con el caso, y me ofrecí. Pusieron a los voluntarios como compañeros de algunos detectives, y a mí me tocó con una detective llamada Emily Ackerman. Luego de un tiempo empezó a sospechar de ella, pues la notaba algo cansada cuando llevábamos dos meses de investigación. ¿Y qué creen? La descubrí tratando de ocultar un cuerpo en un basurero, y para rematar, era 13 de agosto. Siguiendo mi traición, ¿qué crees que hice con ella? Ya te darás una idea. Pero hubo un inconveniente. Estaba a punto de matarla cuando llegó un maldito oficial de policía que estaba de patrulla. Afortunadamente no me vio, y pensó que Emily había sido asaltada y dejada ahí. Lo llevaron a un hospital para tratar a sus heridas, y un día después, me encontré con ella en su habitación del hospital. Estábamos solas. No había nadie. Me miró como si estuviera enfrente de la mismísima muerte, y creo que ella sabía que iba a morir. Me quedé mirándola fijamente durante un rato, y le dije, Aún sigo aquí. Rápidamente enterré mis dedos en sus ojos, para luego dejarla ahí sangrándose a morir. Y aún hoy en día, nadie sabe quién o qué la mató. Estamos claros en algo. Soy un demonio. Soy inmortal, y soy imparable. Aunque logres matarme de alguna manera, yo siempre volveré. Siempre ten en cuenta que yo te estaré vigilando, de día y de noche, estando a tu lado en todo momento y sin que lo notes. Tengo mis métodos, y uno de mis preferidos es el método del trauma. Quedarás trazornado de por vida si te portas mal, y te encuentras conmigo. Y si piensas que te puedes librar de mí, te equivocas, porque yo aún sigo aquí, a tu lado, y no puedes hacer nada para detenerme. Una madre decidió hacer un paseo por su antiguo vecindario donde aún se encontraba la vieja casa en la cual ella creció, llena de hermosos recuerdos y anécdotas que quería contarles a sus dos pequeños hijos gemelos. Un varón y una niña de apenas unos años, así que los llevó consigo. Al entrar al barrio, ya eran más de las seis de la tarde, pero su memoria se llenaba de recuerdos, de cómo ella caminaba por esas calles, de cómo pasaba el día con sus dos muñecos. Curiosamente, un varón y una niña. Al parecer siempre había sido su sueño tener hijos gemelos, y esos dos muñecos los representaban en su infancia, y ahora sus hijos eran una realidad. Sin embargo, no todos sus recuerdos eran hermosos. También había uno que la aterraba, y no fue hasta que llegó a su antiguo hogar, cuando todo regresó a su mente. Al llegar, ella le pidió a sus hijos que la esperaran en el auto. Mientras ella entraba a la vieja casa, ahora abandonada y descuidada por la familia. Al subir las escaleras para llegar a su habitación, con cada paso que daba, podía ver sombras de ella misma corriendo y jugando con sus muñecos por todas partes. Era como ver imágenes transparentes que le contaban una historia. Se recordaba feliz. Pero además también empezó a recordar una figura oscura de pequeño tamaño. Algo que parecía seguirlo en su infancia. Parecía ser otra niña más o menos de su misma edad. Pero alguien que no existía porque ella era hija única. Esa figura misteriosa tenía la costumbre de esconderle sus muñecos. Era como si ella también quisiese jugar. Pero al ver que la madre siendo una niña muy recelosa de sus cosas no le gustaba, comenzó a volverse violenta. A mover las cosas, a golpearla y hasta darle pesadillas. Tanto así que un día estando ella sola en casa jugando con sus muñecos. Esa figura, la cual pudo determinar que era otra niña como ella, la sacó del cuarto con una gran fuerza, haciéndola dejar sus dos muñecos solos. Para cuando logró entrar de vuelta, los dos muñecos habían desaparecido. Nunca más los volvió a ver. Ni a ellos ni a la sombra. Y así creció. Y su familia se fue de aquel lugar. Nunca más volvió a Saora. Y haciendo una mujer adulta y con familia propia. Al recordar eso la puso un poco incómoda y algo nerviosa. No era normal haber vivido eso. Así que retrocedió para salir de su vieja habitación y regresar a buscar a sus dos hijos. Al salir del cuarto, le pareció ver aquella vieja sombra. Pero fue como ver un relámpago. Tan solo pasó frente a ella. Y ya no era tan pequeña como antes. Esa vez podía ser de su mismo tamaño. Y eso le hiló la sangre y se apresuró a bajar. Y al llegar a la sala, allí en el suelo estaban aquellos dos muñecos que perdió en la infancia. Misteriosamente los había dejado allí para que los recuperara. Visiblemente estaban muy maltratados. Estaban rotos. Desgarrados. Como si en vez de manos hubieran sido navajas las que los cuidaron todo ese tiempo. Incluso uno no tenía cabeza. Y al otro le faltaban los ojos. La madre se agachó para recogerlos. Asombrada y aterrada por lo que veía. Pero al levantarlos había una nota escrita con una letra muy fea y extraña. Como si fuera una persona con problemas para comunicarse. O alguien que jamás escribió antes. Pero la madre pudo leer lo que decía. Gracias por dejarme jugar con ellos. La madre dejó caer los muñecos y la nota de la impresión. Y por fin racinó para salir de aquel lugar. Solo hay que levantar su cabeza. Afuera. Cerca de su auto donde estaban sus hijos. Su verdadera pareja a gemelos. Ahí estaba la figura siniestra. Que ya no era una niña. Ahora parecía ser también una adulta. Era como si se manifestara exactamente igual a la atormentada madre. Que aunque corrió con todas sus fuerzas para llegar hacia el auto junto a sus hijos. Al abrir la puerta. Solo encontró otra nota que decía. ¿Puedo ahora jugar con ellos? La madre buscó por todas partes. Pero nunca encontró a sus hijos. Así que solo le queda sufrir por su pérdida. Y su error en regresar para revivir recuerdos. Aprendió que a veces es mejor dejar ciertas cosas en el olvido. Aunque lo más seguro. Es que alguna vez le devuelvan a sus hijos cuando ya no se pueda jugar con ellos. Tal vez en el mismo estado en el que le devolvieron sus viejos muñecos.